Vaya temporadita que nos tocó a los culés, vaya temporadita que nos tocó a los culés Irnos sin ganar ningún título en la temporada y aparte de eso ver al Madrid otra vez campeón de la Champions ¿Y de qué manera? De una manera en donde el Real Madrid parece un equipo invencible Todas las eliminatorias las empezó perdiendo prácticamente, o sea todas las eliminatorias en todas les pasaron por encima Comenzaron dando pena ajena y terminaron ganando, qué locura, qué locura la suerte o no sé, lo cósmico de este equipo Que cada vez que veo un partido de esta gente más se me va afirmando este lema que tiene mucho de que Dios es madridista Porque la verdad no hay explicación para lo de este equipo, no hay explicación El Dortmund salió como un tren, el Dortmund tuvo en el primer tiempo para meterle dos, tres goles al Real Madrid No metió ni una, de Jamie falló una que wow, increíble, increíble que jugadores que casi siempre meten goles hasta más difíciles Fallen cosas tan absurdas como esta, el palo, en Purtuá que bueno hizo un partidazo la verdad Muchos madridistas estaban recriminando a Ancelotti porque no había metido a Lunin a jugar Madri apostó por Purtuá que es un porterazo y bueno no se equivocó a Ancelotti, les cayó la boca a todos estos madridistas Que lo estaban increpando por esta decisión y la verdad que Ancelotti es la clave del éxito de este Real Madrid Un Real Madrid que sin Cristiano Ronaldo, un Real Madrid que sin sus máximas estrellas Unos en retiro prácticamente como es Madrid, Cross, la verdad es que el Madrid vuelve a ganar la Champions Y bueno nosotros los culenos toca tragar grueso y tragar amargo porque estábamos allí siempre en todas las eliminatorias del Real Madrid Empezamos celebrando y luego terminamos con ese bajón increíble porque veíamos concha, el Madrid no puede ganar No puede ganar simplemente a este equipo como estaba jugando el Dortmund, como le jugó el Bayern, como incluso le jugó el Leipzig Y otros equipos que le jugaron al Real Madrid y le pasaron por encima al City, ni se diga el City le pasó por encima al Madrid Y terminó ganando, o sea esto es increíble pero bueno felicidades desde acá de fanáticos del fútbol Nos toca felicitarlos y bueno aprender, aprender o no sé cómo hacer para tener esta suerte que tiene este equipo Porque vamos a estar claros madridistas si me están escuchando, el Madrid no juega a nada El Madrid es un equipo que no juega absolutamente a nada, tiene mucha suerte la verdad, tiene muchísima suerte Pero bueno así ganan y nos toca jodernos porque obviamente celebra el que gana, así de simple No es porque juegue bien, juegue mal, juegue bonito, juegue feo Sino porque están levantando la 15, la decimoquinta y bueno las que les tocan porque si siguen así que no hay equipo que se le pueda medir al Real Madrid la verdad Y ya a todos los equipos parece que le entra un miedo cuando el Real Madrid se levanta, a todos los equipos se van como quien dice en mierda Y yo no entiendo esto la verdad, yo no entiendo como se van en mierda tan rápido Pero bueno, tortura sin fin para nosotros los culés Y bueno que opinan ustedes culés, que opinan ustedes que creen que tenga este equipo Que creen que, por qué creen que ganenos, por qué creen que ganen tantas veces de esta forma Esto no es ADN, esto no es ADN definitivamente No olviden compartir, no olviden dejar su like y suscribirse para más noticias del mejor fútbol No olviden compartir, no olviden compartir, no olviden compartirlo